Hoy es el día de tu cumpleaños Mucha alegría te deseo felicidad Hoy es el día de tu cumpleaños Mucha alegría te deseo felicidad Porque es la fecha en que viniste a este mundo Para querernos toda una eternidad Porque es la fecha en que viniste a este mundo Para querernos toda una eternidad Y en el día de tu cumpleaños Hoy en tu casa te vengo a felicitar Y en el día de tu cumpleaños Aquí en tu casa te vengo a felicitar Canto a tus padres y todos tus hermanos El feliz cumpleaños yo te vengo a cantar Canto a tus padres y todos tus hermanos El feliz cumpleaños yo te vengo a cantar Ahora que ya te cantamos el cumpleaños Cumpleaños esta torta la vamos a partir Ahora que ya te cantamos el cumpleaños Esta torta la vamos a partir Brindamos vino, cerveza y aguardiente Pa' que toda la gente se venga a divertir Brindamos vino, cerveza y aguardiente Pa' que toda la gente se venga a divertir Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños feliz Te deseamos, te deseamos, te deseamos a ti Y esto va para los cumpleaños Y los originales, seguro que sí Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Te deseamos, te deseamos, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños